Atlético Nacional se enfrenta a la América de Cali en el Clásico Popular por la jornada 2 del torneo clausura de la Liga Betplay, llevándose el título, llevándoselo ahí mismo en su casa, con dos goles a favor y uno en contra. Partido espectacular, fútbol trepidante, en el que tres jugadores nuevos, dos del Atlético Nacional, William Tecillo y Edwin Cardona, y uno de América de Cali, Dubán Vergara, los tres recién inscritos, hacen goles. Lo más destacado, el perro golazo que de penalti le hace Edwin Cardona a la América de Cali, y le celebra pero con ganas hermano, eso se quitó la camiseta, le dio beso al escudo, les gritó. Eso era lo que usted quería. Eso era lo que yo quería. Yo eso es lo que quiero ver. Le diría que para eso pago WinSport, pero no. Porque no pago WinSport. Lo veo gracias a Google Chrome. Bueno, ¿qué opinión le merece a usted el más reciente Clásico Popular? Pues sobre todo una fiesta. Desde el inicio, una hora antes del Partido Nacional, presenta toda la plantilla, David Ospina en el palco, las palomas volando, los perros latiendo, la gente entrando, la gente celebrando. O sea, todo lo que tenía que pasar en un Clásico, fiesta total, fútbol, porque le voy a decir una cosa, hubo fútbol de verdad. O sea, a pesar de ser la fecha 2, y uno ver, bueno, si la fecha 2 queda un puntico, no están al 10%, están al 9%, pero los dos equipos entregaron todo lo que tenían en este momento. Y me agradó realmente un buen espectáculo, tanto así, que le soy totalmente sincero, tanto así, que después de uno ver Nacional América, pasaba a ver Junior Boyacá Chicó, que uno decía, uy, pero este partido es como muy malo, en comparación del otro. Ah, de fuertes declaraciones. No, es que realmente, por eso es el Clásico Popular. O sea, es ese nivel de ese partido, y ya después de uno ver ese nivel, para ver el siguiente partido, le queda uno como que, uy, aquí falta gente. Desluce, desluce, desluce el resto del FPC. Desluce, pero ya entrando a lo que fue el partido, empieza el partido, el Nacional se va encima del América como tal, como debía ser por ser el local. Domina con Edwin Cardona a la cabeza por unos minutos, luego que el América solo soportaba el partido, lo fue equilibrando, lo fue equilibrando hasta el punto de hacerse dueño del partido. El primer tiempo terminó el América por encima del Nacional, siendo dueño del partido. Arranca segundo tiempo, lo mismo, América dominante sobre el Nacional, no tanto en posesión de balón, sino en forma de juego. La tenía más clara, era un equipo totalmente activo en todas sus líneas, lo cual iba llevando poco a poco al América al arco de Nacional. Y cada vez que el América se acercaba, era un susto realmente para la defensa nacional y la portería nacional. Luego llega una jugada en la cual Duván Vergara, que hace su nuevo debut en el América de Cali, el máximo ídolo en este momento de la hinchada americana, y cumple con el debut soñado. Entra, trabaja el partido y hace gol. Ese es el debut soñado. Ajá, sí, 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 sí. Hasta ahí, hasta el minuto 58, máxima alegría para el América de Cali, el cual se quedaba con el clásico de visitante y siendo superior a su rival. Pero seguía siendo superior a su rival hasta que llegó el gol de William Tecillo. Hace el gol William Tecillo y el América también hace unos cambios, de manera que, porque el Nacional ya estaba encima. Pero creo que ahí fue justo la equivocación del partido. El América se le va de las manos del clásico por ellos mismos y no saben sostener el resultado. El técnico cuando sacó a Rodrigo Holgado, sí, ese era el momento de hacer el cambio porque el jugador se veía, ya ha ido del partido por cansancio, pero hubiera metido a Luis Paz para afiansear lo que era la mitad de la cancha y no perder la mitad de la cancha. La liga Bet Play se vive desde la tribuna. Lo que hizo fue luego meter un central más, ponerlo en la mitad de los dos centrales y abrir la defensa para jugar con cinco. Tres centrales y dos laterales. Y eso desacomodó el equipo totalmente. Entonces, hizo la línea de cinco y amplitud de la defensa, pero la mitad de la cancha, que era donde tenía que meter un pivote más, esa la dejó libre. Y ahí fue donde se organizó la jugada que terminó en el penalti. Él queda el hombre libre, patea y Edwin Velasco hizo lo necesario para detener el disparo y terminó en penalti. Pero no hubiera sucedido eso si hubiera tenido un hombre en la mitad que hubiera hecho marcas sobre el jugador que disparara. Bueno, ¿para usted fue una jugada clara o controvertida para hacer mérito al penalti? Controvertida, la verdad. ¿Para usted no es claro que haya sido un penalti? Para mí no es claro que haya sido un penalti porque le da primero en el costado al jugador. Sí impacta en la mano, pero le da al jugador en el costado y luego acá en el antebrazo. Y de hecho, le dan la parte de atrás, lo que indica que el jugador no está viendo. Y dice que penalti se cobra debajo de la manga de la camiseta hacia abajo. Porque esto todavía el reglamento lo da como hombro, que es prácticamente una cuarta bajo el hombro. Eso no es mano para el reglamento. Para uno sí, de aquí para allá ya es mano. No, pues en la cancha donde jugamos nosotros, todo es mano. Sí, aquí en el cuello ya es mano. Pero de aquí a aquí, una cuarta, que es lo que cubre la camiseta, no es mano. Porque la hace como una extensión del hombro. Entonces, otra cosa que dice el reglamento es que si la mano, si va directo a la mano, hace una extensión del cuerpo. Pero si le pega en el costado y luego toca el brazo, no hay mucho espacio o distancia para que el hombre quite la mano. Entonces, sí es una jugada controversial. También porque el pie izquierdo del jugador está sobre la línea del penalti, del área. Y el resto del cuerpo, si el pie izquierdo del jugador está en la línea, ¿qué quiere decir que el resto del cuerpo está fuera de la línea? Entonces, sí fue una jugada controversial. Esa parte no la miraron. Miraron fue el contacto del balón con el jugador, pero nunca miraron la posición del jugador sobre la línea. Note claramente que la línea, perdón, el pie izquierdo del jugador está pisando la línea del área. Sí, así es, se ve. Lo que indica que el resto del cuerpo está fuera del área. Bueno, para usted es una decisión controvertida. Controvertida. Pero si no hubiera pitado penalti, hubiese sido controversial para la gente nacional. Claro. Nos quitó el clásico en nuestro estadio. Si lo pitó, como efectivamente lo pitaron, era controversial para la gente del América. Uno de los argumentos a favor de pitar el penalti es que cuando el balón golpea al jugador, sale hacia abajo. Correcto. Y la razón por la que el balón sale hacia abajo es porque efectivamente tiene un apoyo muy fuerte en el antebrazo, codo y brazo del jugador. De no haber golpeado esas partes del cuerpo, el balón hubiese tomado otra trayectoria, otro rumbo. Sí, sobre todo no baja. No baja. Era por la manera como venía el remate, le hubiera pegado pleno en la espalda y salía, hubiera rebutado hacia arriba. ¿Desluce el clásico una situación como esta? No, son jugadoras que se pueden presentar. Retos arbitrales, ya sea que los hayan dominado bien o no, eso ya es tema arbitral. Pero en cuanto a fútbol y en cuanto a lo que los equipos pusieron en cancha, creo que fue un clásico excelente. Excelente para el fútbol profesional colombiano. Ya lo que fue como tal América de Cali, que fue el que se montó en el partido, creo que fue el que perdió el clásico realmente. O sea, no estoy hablando de los goles, estoy hablando de las formas. Si usted tiene el clásico embolsillado hasta el minuto 84. Claro. La liga Bet Play se vive desde la tribuna. Hermano, cuadre las cosas para aguantar 6 minutos más o 10 minutos con la reposición. Pero llegando al minuto 84, siendo superior a su rival, y habiéndose comido 3 goles que tuvieron claros, no cerraron el encuentro. Y no le puede hacer eso al rival de Pati, porque está de local, está con su gente, y no lo cerró y al nacional le cobró. Bueno, ¿y está? ¿Queda satisfecho con ese partido? Sí, totalmente. Fue un clásico. Quedo tan satisfecho que vuelvo y repito, después de ver ese banquete, voy a ver el otro partido y aquí falta como gente. Toca meter otros tres de Junior y otros tres de Chico para que esto se prenda, porque sí, fue muy bueno el espectáculo América Nacional, o Nacional América en este caso, que era nacional-local, y quien se queda con el clásico popular nacional. En plena jornada 2 de la liga del torneo clausura, empezamos fuertecito, ¿no? Uf, mucho. Empezamos durito. Mucho, y me alegra eso porque quiere decir que estos dos equipos ya por separado van a ser un buen camino en la liga, y por qué no ver un clásico popular en la final del torneo. ¡Caramba! Es que el nivel con que jugaron los dos equipos muestra que van a ser duros este torneo, duros. En otras noticias más amables, le muestro por acá, le comparto. ¿Lo conocen? Claro. Daniel Muñoz metido en la popular, donde pertenecía y siempre ha pertenecido. Vea al vago. No, esa. Vea al vago allá. El campeón de América. Ahí está Daniel Muñoz celebrando con su gente, con la barra a la cual pertenecía. Espectacular. Campeón de América porque mencionan a Colombia como el campeón del pueblo. Bueno, pues sí, en realidad sí. Me parece muy bonito el detalle de Daniel Muñoz de ir a compartir con la hinchada, de meterse allá con el populacho, con su gente, a disfrutar de buen fútbol, a disfrutar del clásico. Qué bacano que la gente lo respalde así. Si a alguien, si a un héroe de estos lo respalda así el pueblo como lo está respaldando, no, ese man no tiene nada que temer. Sabe que estaba viendo una entrevista del hombre, el cual cuenta una anécdota, ya que usted pone la imagen, me hace acordar de la anécdota de él. Cuando él estaba buscando ser futbolista profesional, se le iba yendo la oportunidad a las manos porque por la edad que tenía, no le salía chance para jugar en primera. Intentaba en un club, intentaba en otro país, volvía y así. Y dele y dele y le decía, señor, ayúdame, yo quiero ser profesional, dame una chance. Y nada. Y no se le daba. Y iba y presentaba pruebas en un equipo, en otro. Y nada, y oré, no, vea, Dios, ayúdame, por favor, yo quiero ser profesional. Y le llegó una chance del Deportivo Independiente Medellín. ¡Caramba! Y dice en la anécdota, no señor, ¿por qué me pones pruebas así? Fue, presentó, presentó esto, se presentó en el Deportivo Independiente de Medellín. Dijo, y me tocó ponerme esa camiseta. Decía, claro, o sea, para él es algo indigno siendo un popular de Nacional. Y se presentó al examen y cuando el técnico que lo tenía en la escuela, la escuela donde él pertenecía para hacer la prueba, pasó y lo vio en la banca. O sea, no lo pusieron de titular en la prueba del Deportivo Independiente Medellín. Sí. Y le dijo, ¿usted qué hace ahí? No, 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 usted es de Nacional y usted está en la banca. Usted, si le van a dejar jugar, esto es de titular, vámonos de aquí. Y dijo, no, sí, señor, gracias por la prueba, pero no. Bueno, es que una cosa es ser... Le probaron la lealtad al hombre. No, es que una cosa es ser profesional y ser un futbolista profesional y otra cosa es además ser hincha, ¿no? Claro, entonces decía, no, sí, yo quiero ser profesional, señor, pero ¿por qué aquí? Él se lo dijo, diablo, qué difícil me la pusite. ¿Por qué aquí? Bueno, buen clásico, empezamos bien el fútbol profesional colombiano. Atlético Nacional empieza muy bien, muy lucido. América de Cali también empieza muy bien. Sí. Muy fuertecitos ambos equipos. En este momento el Atlético Nacional se encuentra líder de la tabla de posiciones en primer lugar con seis puntos. Es bastante prematuro sacar conclusiones acerca de eso, de esa tabla, pero qué bien que desde ya se esté posicionando, qué bien. Sí, y respecto a los otros rivales del campeonato, tienen que trabajar muy duro, pararse muy fuerte para competirle a estas dos escuadras, porque no solo por nóminas, sino por nivel, lo que mostraron en el clásico popular deja la vara bien alta, incluso para otras nóminas que son tan fuertes como Millonarios, por ejemplo, que no ha mostrado un nivel tan superlativo como lo de este clásico. La Liga Pet Play se vive desde la tribuna.